La detonación de un explosivo en la puerta de esta vivienda, en la urbanización Los Portales, puso en zozobra a los vecinos, además de causar graves quemaduras a la propietaria por intentar apagar el fuego. Se supo que agentes de serenazgo acudieron rápidamente al lugar, mientras tanto, la dueña del inmueble no quiso brindar detalles de lo acontecido por temor a represalias. Por su parte, algunos vecinos manifestaron que el hecho ha sido provocado por un ex inquilino que fue desalojado por no cumplir con los pagos de alquiler. El caso viene siendo investigado por la Policía Nacional. El caso viene siendo investigado por la Policía Nacional. El caso viene siendo investigado por la Policía Nacional. El caso viene siendo investigado por el o Ellan de la República el cumpleal. Fueron en la sub techno al que intelligence le sea constitucional.